Si ustedes son como yo, les habrá pasado que en el momento exacto en el cual se quieren relajar es cuando aparecen las tareas de la casa, ya sea lavar los platos, limpiar el piso Y en el video del día de hoy vamos a hacer exactamente eso Vamos a hacer nuestras tareas a las 3 am Acompáñenme a esta nueva aventura Vamos a darle a play Papá, mamá Ok, nos estamos yendo ahora No te olvides de hacer tus tareas Ok, está más que claro que no vamos a hacer la tarea No vamos a limpiar el piso 8 veces Por favor ¿Saben qué voy a hacer? Voy a saludar a Jeremy Jeremy, Jeremy es un gato bola Vamos a la PC ¿Podemos traer al Jeremy aquí? Ven Jeremy No quiere Bueno, toca jugar un poco al Roblox ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué dice esa nota? Tus padres van a volver a las 4 Pero si son las 3.56 ¡Oh no! Me pasé toda la noche jugando al Roblox ¡Oh no, 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 no! Volvimos ¿Hiciste tus tareas? Eh, me olvidé Seguro mamá entenderá, ¿no? ¡Oh no! Bad ending Pantalla de privacidad ¿Qué es esto? Ah, para que no te vean Pero te ven igual ¿Saben qué? Vamos a dar una camioneta por el parque Y luego venimos a limpiar Los arbolitos La frescura de la noche Necesitaba un poco de esto Es muy pequeño este pueblo ¿What? Pero salió un auto de la nada Es bastante sorprendente El hambre que le da a uno Cuando lo atropellan Pero por suerte tenemos El mercado de los frijoles Eh, nos quedamos sin frijoles Pero aquí hay muchos, bro No hubo suficiente dinero Para terminar el shop Bien, en este shop Hay dos cosas Frijoles Y Time Warp Vamos a agarrar estos frijoles No tengo el dinero suficiente Pero si viene con una cuchara Viene bastante preparado Voy a hacer como que estoy mirando Oh O se dio cuenta de mis ideas Mira lo que tenemos aquí Dice el shopkeeper No trates de robar mi tienda Nunca más Bueno, nunca más Estoy muerto Tiene que haber algo en casa Algo de comer No, estos son platos sucios En el horno Nada Aquí Aquí, aquí Hay un número Vaya a saber para qué Comía de gato No puedo comer Hola La heladera Jeremy Jeremy, sal de ahí Jeremy What? La puerta, Jeremy Frozen Maldito Jeremy Bueno, voy a comer Voy a comer algo Y para eso necesito dinero A ver Necesito esto ¿Qué hay aquí arriba? Nada Ah, aquí había Aquí había dinero Ok ¿Puedo dormir? No, no puedo Bien, Jeremy Dinero Aquí hay una nota ¿Cómo hacer Rusty Cakes? 1 B 2 Créditos Click the goat's name Customize Y become a doppelganger A ver Tendremos que probar eso A ver ¿Cuánto pueden salir los frijoles? Tengo 35 dólares Vamos Es suficiente Sigo enfermo Dios Ok Frijoles Quiero estos frijoles Quiero pagarlos Los voy a comer al parque Casi muero atropellado Dios, ese conductor Ah, pasó por ahí Como si no le importara nada ¿Y a todo esto? ¿Qué es eso de ahí? Un tipo de código Meh Ya veremos Voy a comer por aquí Ñom, Ñom, Ñom Qué buena animación Ah ¿What? ¿Pero estaban podridos? ¿O qué? A ver ¿Qué nos dijeron? Créditos Rusty Cakes Bien Y ahora Customize Ah, puedo ser él Puedo ser el developer Están bien Los padres le dicen lo mismo Hola Bienvenido a mi tienda Espera ¿Eres Rusty Cakes? Me encanta ver tus videos Y jugar tus juegos Hace ¡Uuuh! Así se siente la fama Miren esto ¡Uuuh! Tienen remeras de él y todo Ok, era un final Nos atacó un enjambre de fans ¡Guau! ¿Saben qué? Cuando estaba ahí afuera vi algo A ese niño de ahí ¿Quién es? Un noob ¡Hola, noob! Hola viajero nos dice el noob ¿Tienes algún dinero, noob? No, pero hazle click a las cosas verdes Esas te dan dinero ¿Puedes ayudarme? ¿Con qué? Con mis tareas, por favor, noob No, hazlas tú, niño perezoso ¡Uuuh! Hay un final secreto El noob sabe algo Hay una nota en tu casa, ¿ok? Hay que buscar una nota en nuestra casa en algún momento ¡Es un momento! ¿Estás comiendo chips para noobs? ¡Ja, ja, noob! ¡Ah! Ahí estás, noobs ¿Qué dijiste? ¡Noob! ¡Sacó un arma! ¡What! Nos ganó un noob Me da mucha curiosidad saber qué hace el reloj Vamos a comprarlo Warp the time Comprémoslo Si usas eso Serán las 4 am instantáneamente ¿Qué? Bueno, probémoslo Click Son las 4 Menos un minuto ¡Ja, ja! Ahí volvemos mamá y papá Estamos de vuelta ¿No hay nadie en casa? Está con un teléfono Voy a llamar a la policía ¡Uf! La policía nos está buscando ¡Ay! Nos arrestaron Ahí estamos Estamos al lado de la comisaría igual ¡Ja, ja! Lo encontramos ¡Qué noob! Arrestado por no hacer sus tareas ¡Ja, ja! Eso es una nota, ¿no? Creo que esta es la nota ¡Uy! Me caí ¡Uy! ¡Se nos va! ¡Jeremy! ¿Quiere escapar? ¡Ja! A ver ¿Qué dice esta nota? El código para la puerta Es en el siguiente orden Blanco Azul Negro Y amarillo Blanco Blanco Esto es blanco Esto es blanco Dos Bien, tenemos el dos Azul ¡Aquí está! El sillón Genial Azul Negro ¿Qué tenemos negro aquí? Veo esto, ¿no? ¡Ah! Esto es negro Cinco Y amarillo Creo que es esto de acá El dos Perfecto Tenemos un código Ese código lo vamos a usar En la puerta rara de allá ¡Ese mi gato! ¿Qué hace? Lo va a pisar un auto Bueno, el código es Dos Uno Cinco Dos Enter ¡Ujo! ¿Qué es esto? ¡Uy! Se cerró No puedo salir Tengo esta basura Voy a comer de esta basura Supongo, no sé A ver, tengo un plan Es muy simple A las cuatro Nuestros padres No nos van a ver en casa Llamarán a la policía Y la policía Nos encontrará aquí Seguro ¡Sáquenme de aquí! ¡Uuua! Oh, bien Las cuatro Las cuatro Las cuatro Las cuatro Volvieron Llamen a la policía ¡Rápido! Bien, está la policía Buscándonos Estamos aquí No pudimos encontrar La persona que buscábamos Era un inútil No me importa ¿Por qué papá diría eso? Final secreto Se terminó El chico malo ¡Se terminó! Muy bien Es hora de limpiar la casa Y demostrarle a nuestros padres Que valemos algo Bien Limpiar el piso Con esto ¿Por qué caca en el piso? Esto es caca, ¿no? ¿No parece barro? Limpió Jeremy deja de cagar toda la casa Aquí, Jeremy Aquí En uno de estos Nota aparte ¿Qué pasa con los baños enfrentados? Es para tener un 1v1, ¿no? Un pvp de popó Yo hago popó antes que tú Pa, 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 pa ¿Qué falta? ¿Tal vez aquí arriba? Ah, aquí, aquí, aquí Genial Tira la basura Sí Una Dos Y tres Ajá Lavar los platos Cerremos la puerta Porque se nos va el gato Uno Y lo lavamos Dos Y lo lavamos Tres Por último Bien Esas eran todas las tareas Ay, es como en la vida real Es más lo que uno se queja Que lo que son las tareas de verdad Ok, ahora vamos a juntar dinero Y acelerar el tiempo Es muy importante Que activemos el viaje en el tiempo Dentro de la casa Porque si no Nos mandan a la policía Plip Se siente bien hacer las cosas Volvimos Hiciste tus tareas Sí ¿En serio? ¿De verdad? ¿El brother realmente hizo algo alguna vez? Aquí tienes 10 dólares Hey Nice Buen final O sea, la moraleja es Haz tus tareas Así no te dan culpa Básicamente Muy bien gente Llegó la hora del minijuego del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Y esa respuesta Puede obtener un corazón rojo Como este techo de aquí La pregunta es Teniendo en cuenta El juego que jugamos ¿Son de hacer sus tareas Rápido? ¿O esperan hasta el último segundo? Déjenme la respuesta Activen la campanita Dejen like Y nos vemos en la próxima Bye